El Eibar remontó 2-1 a la Real Sociedad y consiguió su primera victoria de la temporada, donde Héctor Moreno fue titular. Moreno disputó los 90 minutos del encuentro, un partido donde estuvo muy activo y falló en la marca en la jugada importante, ya que se quedó esperando el balón al 91-1 en el gol con el que el equipo local se llevó a la victoria. Los Xur y Urdines fueron los primeros en anotar en Ipura luego de que Juanmi fuera derribado en el área por el arquero Marco Dimitrovich al minuto 14-1. William José se encargó de anotar un minuto después desde el manchón penal, aunque el delantero tuvo que salir lesionado dos minutos después. El cuadro local buscó la igualada y la encontró al 26' en una gran jugada colectiva que Marc Cardona terminó definiendo el 1-1, un gol especial para el atacante español, quien debutó este viernes en la Liga y lo hizo anotando. La segunda parte se jugó a un buen ritmo, con llegadas en ambos arcos, pero fue la Real la que tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja. Y es que al 52' apareció Juanmi en el área con un remate a Bocajarro, pero Dimitrovich se lanzó de gran forma para evitar la caída de su arco. Cuando parecía que la visita se llevaría un punto, Charles Díaz se lo robó al 91' para remontar el encuentro con un remate de cabeza en el centro del área. En la jornada 4, a disputarse después de la fecha FIFA de septiembre, la Real Sociedad recibirá el sábado 15 de septiembre al Barcelona, mientras que Leibar visitará ese día al Atlético de Madrid. Más noticias en MSN La Real Sociedad son Rojar Atlético, video del país Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Fatboy Slim A estas alturas, esperaba estar muerto el apóstrofe de J' británico, que llegó a cobrar más de 200.000 euros por noche, recala este verano en Pachá y dice el país la vida de lujo, excesos y exposición mediática de las hijas de Demi Moore y Bruce Willis Romer. Scout Larue y Tayula Willis muestran en Instagram cómo han superado sus adicciones y se pronuncian contra los cánones de belleza o la desigualdad de las mujeres El país Merkel condena con firmeza el creciente clima de violencia xenófoba en Alemania La muerte de un joven ha motivado protestas que amenazan con avevar la hostilidad contra los extranjeros El país un cancelar 0-0-1-14 Configuración desactivado HDHQSDL La Real Sociedad son Rojar Atlético La Real Sociedad son Rojar Atlético El país ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Fatboy Slim A estas alturas, esperaba estar muerto el país 2-2 La vida de lujo, excesos y exposición mediática de las hijas de Demi Moore y Bruce Willis El país una 59 Merkel condena con firmeza el creciente clima de violencia xenófoba En Alemania el país 048 detenido un veraneante en Valencia por negarse a salir del agua en la playa Pesa la bandera Roja El país una 10 El sexo entre especies y los secretos de Demi La primera híbrida El país una 35 El gobierno y sus socios aceleran para probar los presupuestos Este año el país una 23 descubren la presencia de una tribu indígena aislada en el Amazonas En Brasil el país una 6 John McCain, enfermo de cáncer, deja de recibir tratamiento El país una 11 Tratricidad de las marionetas El país 234 La primera española con síndrome de Down que desfilará en Nueva York He cumplido un sueño El país una 17 verdades y mitos históricos Del Valle de los Caídos El país 51 Un perro salva a su dueña de morir atropellada por un camión El país 037 Ocho preguntas sobre la crisis de los Rohingyas El país una 54 Una profesora de Arbarda enciende el debate sobre el aceite de coca Al calificarlo de veneno puro El país 214 El gobierno y podemos acuerdan acabar con la capacidad de veto del PP en el Senado El país una 23 México prevé un acuerdo comercial con Estados Unidos en las próximas horas o días El país 055 Siguiente